Vamos a cerrar de esta manera, yo quiero que gane y goce la última melodía y de esta manera estamos cerrando este bloque musical porque después de esta canción viene el grupazo Macau. ¡Que se sienta el sabor! ¡Suéltala! ¡Bonita y con una mirada! ¡Baile, baile, 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 baile! ¡Baile, baile, 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 baile! ¡La guerra se dice que el de Matamora es Puebla! La noche se va llenando, el calor del sol va bajando Y se escuchan ya los adores de la familia ¿Cómo se llaman los adores? A los codos me voy a chupar y a bailar Saludos para el Ecuador Soy ecuadorino de la familia Con San Juanito Con la calma En el Ecuador En el ambiente de los codos Oye para que lo grabe Marquitos en vivo a bailar ¿Cómo se llaman las rolas? A los codos me voy a chupar y a bailar A los codos me voy a chupar y a bailar A los codos me voy a chupar y a bailar Marcos en vivo Marcos en vivo En el Ecuador En el ambiente de los lideros de barrio Estrellotas del éxito ya venimos esa noche A bailar Como siempre dejando guayas para empatar ayer José Ojo me voy a chupar y a bailar Y los que empatamos toda la vida Ojo me voy a chupar y a bailar Pa' que lo baile la sangre solidera Baila los Rays Ojos rojos corazoncos dentro de la banda Caleritos de la gripe el presente Mira estamos adentro Venga para Mickey Sway Chismas Watson Jekyll Beko Buena noche para amigo Cuazos Master Winger Empatia de la 914 Yeniu Rochelle Barrio presente Escúchala Ese es Rocky Subinito de la organización Sangre Solidera Escúchalo mira Chulo el tambor Chulo el tambor Dejale mencionando el cetabito del tambor ingeniero El Crabar Y Michela Venga el tambor Venga el tambor Chulo el tamborcito Rafita ven Rafita ven Esos no somos de aquí ni mucho menos Allá pero con cojito rumbo Te venimos a bailar Chulo el tambor Sangre Solidera lo dice Mi canal del Tommy Toda la perra Mira el rumbo De corazón Gracias En su bravo No somos de aquí ni mucho menos Venga para el Tommy Venga para el Tommy Y la Sangre Solidera 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 Otro cachito El tambor Mira Padrecita Chita Virgencita de Guadalupe Toca y chate las alturas Cuida toda la banda Con su locura Gracias amigo Cría Slay Va para el Cría Cholo El barro Aca el clavo Bardo Lalo El sin William No, no es bueno Toda la vida Soy La clica Venga para la clica Venga para el Porque ahí Si te ha hecho Kaylee Kaylee Blanca Emily Esquipa El pequeño Rafita Toda la vida Con su locura Siempre Unisamira Con su locura Vicencia Mis saludos son de por ciento Los de los Naciones Sangre Solidera Seguiremos hasta la muerte El bosque y lobo Mario Ortiz Sandita Cortés Mario Pagui Lupita Patita Porcito Berri Con su locura Obisipa Y vasito Mario Martín Otra noche Paracardia Kevin César Carbona Yo Con su locura Paraónico Latino Boca Y Aluini Siempre contigo Toda la vida Nueva rumba Pari Abadá Sangre Solidera No me voy Para los cocos Porque ahí Si te hayan Uno, dos y tres Ya llegamos Toda la banda Perrón otra vez Vamos a de pasear Y digerse Quien somos Jotico otra vez Corjito Rumba Ay huevo La voz perrón De Jotico El famoso Satana Nueva rumba Jorge Rumba La audición Perfecta Saludos para Catlán De Osorio Fuego Bendiciones a ti Corjito Rumba Muchas gracias Yo me los bendiga De igual manera Mucho éxito Y bendición Que yo voy Para los cocos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Tienes esquinas Esquina de lado La mejor organización Ha llegado Sangre Solidera Estamos contigo Aquí nos recortamos Escoge El Lobo Mario El Tito Ongelor Manita Maggi Lupita Liliana Scrappy Amostop La coquita La coquita La coquita Grillo Vicky Popetio Carbota Todos Cortan sus barcos Morales Marcos Miguel Amostop Desde Ibasito Kevin Paraón Nicolás Tienes esquinas Y Amostop Hoy Venga La coquita Escoquita Que ya Llego El Rumba Amostop Vamos a bailar Amostop Una virgenciera Me cuido San Judas Protege contigo Corjito Rumba La organización Más grande De los tigres Amostop Llenos del barrio Y apresente El Cetrillotas El éxito Verán Porque hay Puro Cetrillotas A los cocos Porque Rumba A chupar Y a por A los cocos Amostop A chupar Y a paixar A los cocos Voy A chupar Y a bailar A los cocos Voy A chupar Y a bailar Sonido Nueva Rumba Jorge Rumba La audición Perfecta A chupar A chupar A chupar A chupar A chupar A chupar